Casa de los Santos Laguna David de la Garza confirmó el nuevo nombre que tendrá el Estadio Corona, el cual ha tenido el mismo nombre como Casa del Santos Laguna desde 1986. El Estadio Corona Hogar del Santos Laguna está próximo a vivir un cambio importante. El periodista David de la Garza confirmó a través de su cuenta en X que la Casa de los Guerreros descibirá una nueva denominación, impulsada por uno de los principales patrocinadores del equipo. El Estadio Corona es un símbolo en la marca Lagunera, cuyo nombre se ha mantenido como parte de la tradición del club desde 1986, cuando el antiguo recinto de la colonia Las Carolinas cambió su denominación de Estadio Moctezuma a Corona. Este nuevo cambio de nombre marca una nueva etapa para la institución que sigue evolucionando de la mano de sus patrocinadores. El periodista David de la Garza reveló que el nuevo nombre del estadio será Estadio Corona Golden Light, en honor a la nueva cerveza que uno de los patrocinadores ha lanzado al mercado. Cambio de nombre. Tal y como lo adelantó Daniel Velasco, el Estadio de Santos Laguna cambió de nombre y ahora se llamará Estadio Corona Golden Light. Por cierto, qué buena está la nueva cerveza, compartió de la Garza en su mensaje. Este cambio se da en un momento importante en la historia del territorio Santos Modelo, un complejo deportivo, cultural y de entretenimiento que ha transformado el fútbol mexicano desde su inauguración el 11 de noviembre de 2009. La apertura del territorio Santos Modelo fue un evento monumental con un partido amistoso entre el Santos Laguna y el Santos de Brasil, donde Neymar comenzaba a brillar. Además, la ceremonia incluyó la actuación de Ricky Martin y la presencia de grandes leyendas del fútbol como Pelé, Bebeto, Gabriel Batistuta y otras figuras icónicas. Territorio Santos Modelo, un recinto testigo de grandes eventos. En poco más de una década, el TSM ha sido testigo de grandes momentos en la historia de Santos Laguna, como tres títulos de Liga MX y uno de Copa MX. Además, ha albergado importantes eventos internacionales, como partidos de la Selección Mexicana, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, la Copa Libertadores y la Liga de Campeones de la CONCACAF. El estadio también ha sido sede de conciertos y eventos sociales que han reforzado su importancia en la vida cultural de la región. El Estadio Corona y el Territorio Santos Modelo han sido reconocidos en múltiples ocasiones por su relevancia. Entre los premios más destacados se encuentran la distinción como obra emblemática del año por el Consejo Iberoamericano de Interiores, y el reconocimiento como obra del año por la revista Obras de Editorial Expansión. Por otro lado, ¿cuál será la alineación de Santos Laguna vs Atlético de San Luis? Los guerreros tendrán un once similar al del partido ante Toluca para medirse el Atlético de San Luis. Santos Laguna se prepara para un duelo crucial ante Atlético de San Luis este sábado en el estadio Alfonso Lastros Ramírez como parte de la jornada 10 del torneo Apertura 2024. Con el objetivo de conseguir su segunda victoria consecutiva, los guerreros están listos para enfrentar a uno de los equipos revelación del torneo. Después de una semana intensa de entrenamientos, el conjunto albiverde sabe que este partido es vital para seguir escalando posiciones en la tola general y pelear por un lugar en los puestos de clasificación. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz cerró su preparación este viernes por la mañana en las instalaciones de territorio Santos Modelo, donde el estratega ultimó los detalles de la alineación y la estrategia al seguir en un partido que promete ser complicado. La última sesión de entrenamiento fue clave para afinar aspectos tácticos y trabajar en la cohesión del equipo que ha mostrado mejoría en las últimas jornadas. Santos Laguna llega con una cosecha de 8 puntos en 9 partidos, y aunque el arranque de la temporada no fue el esperado, el equipo ha comenzado a mostrar señales de recuperación. En su último encuentro lograron un importante triunfo que les ha dado impulso para seguir en la pelea. Sin embargo, un nuevo reto se presenta en el estadio Alfonso Lastras, donde enfrentarán a un atlético de San Luis que ha sido sólido en casa y ocupa el séptimo lugar de la tabla con 14 puntos. La alineación presenta un esquema equilibrado con Carlos Acevedo liderando desde la portería como el referente indiscutible del equipo, y la defensa reforzada por la experiencia de Anderson Santamaría y Bruno Amione. Santiago Naveda será clave en la contención, mientras que la creatividad en el mediocampo estará a cargo de Fran Villalba. En el ataque, Antoni Chocolozano buscará aprovechar su velocidad y potencia para abrir el marcador y liderar la ofensiva albiverde. El técnico Ignacio Ambriz ha optado por una estrategia que busca mantener el equilibrio entre defensa y ataque, con la incorporación de jugadores rápidos en las bandas como Ramiro Sordo, mientras que el joven Salvador Mariscal aportará dinamismo en el medio del campo. La presencia de Franco Fagundes como enlace entre el mediocampo y el ataque será crucial para generar oportunidades de gol. ¿Cuáles han sido las finales entre Santos Laguna y Toluca? Los guerreros se enfrentarán a los Diablos Rojos este domingo en el territorio Santos Modelo. A solo unos días de que Santos Laguna y Toluca se enfrenten en el Estadio Corona, la memoria de las tres finales que ambos equipos han disputado en la Liga MX sigue viva. Estos encuentros han dejado momentos imborrables en la historia del fútbol mexicano, resaltando la rivalidad entre dos equipos que han sabido imponerse en los momentos decisivos. Santos Laguna y los Diablos Rojos del Toluca son dos de los clubes más ganadores en la historia de los torneos cortos, por lo que no es nada descabellado que estos se hayan enfrentado en finales por el título, por lo que hoy recordamos las tres ocasiones en las que laguneros y choriceros disputaron la serie por el campeonato. Final del verano 2000 La primera vez que Santos Laguna y Toluca se vieron las caras en una final fue en el torneo verano 2000. En aquella ocasión el equipo choricero fue dominante desde el inicio. En el partido de ida, jugado en el Estadio Corona de Torreón, los Diablos Rojos se llevaron la victoria 2-0. En la vuelta en el Estadio Nemesio 10, el equipo escarlata aplastó a Santos con un 5-1, dejando un marcador global de 7-1 y logrando su séptimo campeonato de liga. Final del Bicentenario 2010 Una década después, en el torneo Bicentenario 2010, los mismos rivales se enfrentaron en otra intensa final. El primer gol en el nuevo Estadio Corona terminó en un emocionante empate 2-2, dejando todo para resolverse en el Nemesio 10. En la vuelta, el empate sin goles en el tiempo regular y extra llevó la serie a penales, donde Toluca ganó 4-3 consiguiendo su décimo campeonato. Esta final es considerada por muchos como la más dolorosa en la historia del Santos Laguna, pues estuvo a un penal de conseguir el título con una ventaja de dos anotaciones en dicha tanda. No obstante, las fallas de Matías Buenzo, Carlos Morales y Fernando Arce, combinadas con la astucia de Alfredo Talavera, provocaron que los guerreros dejaron ir lo que en ese momento sería su cuarto campeonato. Final del clausura 2018 La revancha para Santos llegó en el clausura 2018. En el partido de ida en el Estadio Corona, Santos se impuso 2-1 con goles de Gianni Tavares y Julio Forch, mientras que de parte de los visitantes anotó Luis Quiñones. En la vuelta, jugada en el Nemesio 10, un empate 1-1 con otro gol clave de Forch, una excelente actuación de Jonathan Orozco, le dieron a Santos su sexto título de liga con un global de 3-2. Realidades actuales de Santos y Toluca Curiosamente, ambos equipos no han vuelto a levantar un título tras enfrentarse entre sí. Toluca no ha ganado un campeonato desde el 2010 cuando venció a Santos en penales, mientras que Santos no ha logrado coronarse desde su triunfo sobre Toluca en 2018. Sin embargo, las realidades actuales de ambos clubes son distintas. Los Diablos Rojos han realizado una inversión histórica en su plantilla, buscando recuperar protagonismo, mientras que Santos Laguna ha reducido considerablemente la calidad de su equipo y se encuentra luchando en la parte baja de la tabla. El próximo enfrentamiento en el Estadio Corona se disputará este domingo en punto de las 19.05 horas por otro lado. Santiago Naveda no ve como terminado el torneo para Santos Laguna. El mediocampista anhela una buena racha de los guerreros en el cierre de torneo que les permita clasificarse. El mediocampista Santiago Naveda advirtió sobre la importancia de que Santos Laguna haga valer la localía frente a los Diablos Rojos, partido donde necesitan mostrar una mejora en su desempeño sobre el terreno de juego. El exjugador del América no ve una urgencia, pero sí una necesidad de comenzar a salir del hoyo en que se han metido, sobre todo después de la derrota sufrida en casa el pasado domingo frente a Rayados de Monterrey. Toluca es un gran rival, siempre está peleando por títulos, pero nosotros en el Corona tenemos que hacernos fuertes. «Queremos que nuestra casa sea una cancha complicada para los rivales, algo que siempre se ha buscado aquí. No pensamos en que se nos están acabando las oportunidades. No nos podemos dar por vencidos, entonces seguimos enfocados en mejorar», declaró el futbolista la mañana de este miércoles en territorio Santos Modelo. Sabe la importancia de ser empáticos con la afición Elviverde, por eso la insistencia de enderezar el rumbo y meterse a la pelea por un lugar en el play-in. «Entendemos la frustración que siente la afición, pero de mi parte pedirle que esté con nosotros hasta el final, que nos apoye, es parte importante. Nosotros tenemos que seguir enfocados, sabemos que no hemos dado los resultados que merece este club, así que estamos conscientes de que tenemos que conseguir una racha de victorias de aquí al final del torneo», dijo. Naveda lamenta lesión de Jordan Carrillo. Con respecto a la ausencia por lesión de Jordan Carrillo, Naveda comentó, «Es un jugador muy importante para nosotros. Es una lástima que no lo tendremos por un buen tiempo, pero de eso se trata ahora, de que al que le toque ingresar en su posición lo haga de la mejor manera. Eso es lo bonito del fútbol. Estamos tranquilos porque hay compañeros que lo pueden hacer